Luego, antes de pasar a detallar más la cápsula interna, tenemos que recordar lo siguiente Tenemos aquí, ustedes ven una estructura muy pintada dentro del núcleo enticular que se llama el putamen Entonces el putamen es la base del núcleo enticular y todo lo que está arriba es el globus pálido Ahora, ustedes ven aquí que hay dos líneas blancas que dividen al globus pálido La primera línea se llama la lámina medular externa Esa lámina medular externa, ¿qué es lo que hace? Me divide al globus pálido en Medialmente tenemos al globus pálido lateral y lateralmente tenemos al putamen Y la otra línea que tenemos aquí es la lámina medular interna Esa lámina medular interna me divide medialmente el globus pálido medial y lateralmente el globus pálido lateral Luego, por debajo del putamen encontramos un espacio denominado cápsula externa Lateral a esta cápsula encontramos a esta otra estructura llamada claustro guantemuro Y mucho más lateral al mismo encontramos la cápsula extrema Que está muy relacionada con el lóbulo en la insula Ahora, ya que vieron el grafiquito, es un pequeño esquema que resume básicamente toda la morfología interna Acá tenemos, como lo mencionamos antes, la cabeza del núcleo caudado El tálamo, entonces todo esto es anterior y todo esto es posterior A ese nivel se encuentran el forceps minor y forceps mayor Acá tenemos al núcleo ventricular que se conforma de la base que es el putamen Y lo que está medialmente que es todo esto que es el globus pálido Dividido por las láminas medulares ya mencionadas Tenemos al claustro guantemuro y al lóbulo en la insula Ahora, empecemos En la cápsula interna dijimos que tenía cuantas partes? Tres Un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior En cada una de esas partes van a transcurrir fibras nerviosas Empecemos En el brazo anterior, rodilla y brazo posterior Cápsula externa que se encuentra entre el putamen como lado medial Y lateral el claustro guantemuro Y la cápsula extrema te divide medialmente al claustro y lateralmente a la insula Luego, en el brazo anterior van a pasar esas fibras Que son las tálamocorticales, las corticotalámicas, las frontopúnticas, las putaminocaudadas y las caudadoputaminales ¿De acuerdo? Ahora, para completar el concepto debemos decir dos cositas más La dirección de las fibras ¿Y cómo se hace eso? Analizando cada parte de las fibras nerviosas Empecemos Tálamocortical ¿De dónde a dónde va? Del tálamo a la corteza cerebral Si tenemos un esquema mental Podemos deducir que la corteza es lo más superior Y el tálamo es parte de qué estructura muchachos? Del diencéfalo Por lo tanto Esta fibra nerviosa va del tálamo que está abajo Por decirlo así A la corteza que está arriba O sea, es una fibra ascendente Ahora Tenemos otro tipo de fibras llamadas las corticotalámicas Todo lo que tenga la palabra córtico al inicio muchachos De frente pónganle que es descendente ¿Por qué? Porque hemos dicho que la corteza es lo más superior que existe Y todo si es lo más superior que existe Entonces todo lo que viene después tiene que bajar Las corticotalámicas ¿Dónde se van? De la corteza que está arriba Al tálamo que está por debajo Frontopónticas Fronto, lóbulo frontal Póntico de qué viene? Puente Puente o Protuberancia anular Y así sucesivamente Luego En la rodilla de la cápsula interna Tenemos que solamente pasa una sola fibra Que es el as geniculado O también llamado El as Córtico nuclear Es la única fibra que pasa a ese nivel Y ahora El brazo posterior es un poco más complicado Porque el brazo posterior se divide En tres Porciones La primera porción Es la porción tálamo lenticular Que se encuentra Entre el tálamo y núcleo lenticular O sea a este nivel La segunda porción es la subtalámica Que se encuentra a ese nivel Y la tercera porción es la retotalámica Que se encuentra por debajo del putal A ese nivel Y probablemente por cada porción Van a pasar diferentes tipos de fibras Empecemos En la porción tálamo lenticular Van a pasar las siguientes fibras ¿Qué es lo que ustedes muchachos? Que todas las fibras que son Descendentes Van en la corteza A Locus niger Córtico nígrico Córtica Tálamo Córtico talámica Córteza Núcleo rojo Córtico rúbrica Córteza Médula espinal Córtico espinal ¿De acuerdo? Entonces todas las fibras Que pasan Por la porción tálamo lenticular Son absolutamente Descendentes Ahora Una última observación aquí Tenemos el as geniculado O también llamado Córtico nuclear Tenemos el as Por las fibras Córtico espinal Estas dos fibras Van a formar Una gran vía Importantísima Que va a regir los movimientos Que va a ser la vía Piramidal ¿De acuerdo? Ahora Seguimos Porción subtalámica Porción subtalámica En esa porción subtalámica Van a pasar también fibras Que son las temporopónticas Las tálamotemporales Las tálamos insulares Y la más importante Las radiaciones acústicas O también llamado As geniculotemporal ¿Ya? Nunca olvidar eso por favor As geniculotemporal O radiaciones acústicas Analizando ¿Por qué genículo? ¿Recuerdan la vía auditiva? La vía auditiva Va a pasar ¿Por qué? Cuerpo geniculado Por el cuerpo geniculado Medial Y ahora se va a dirigir A las aidas auditivas primarias Que se encuentran a nivel Óvulo temporal Por eso se llama As geniculotemporal O también llamado Radiaciones acústicas Y por último Tenemos la porción Retrotalámica En esa porción Retrotalámica Van a pasar Las siguientes fibras Occipitopónticas Paritopónticas Occipitocuadregiminal Y las radiaciones ópticas O as geniculocalcarino ¿De acuerdo? Analizando Genículo ¿De dónde viene? En este caso Para la vía óptica O la vía visual Viene El cuerpo geniculado lateral Y se dirige Hacia las áreas visuales La palabra calcarino ¿A quién le suena muchachos? Cisura calcarino En ese nivel que se encuentran Las áreas visuales Principalmente La área visual primaria ¿Ya? Por eso se llama As geniculocalcarino O radiaciones ópticas Ahora Tenemos que resaltar dos cosas ¿Qué es lo que va a pasar Aquí? En el claustro o antemuro ¿Qué tipo de fibras van a construir ahí? Tenemos las aferencias al claustro Que son las córtico-claustrales Y las eferencias Son las claustro-corticales Son las aferencias y eferencias Del claustro o antemuro Recordar que el lóbulo de la ínsula Son las áreas 13, 14, 15 y 16 Y en sí Todo eso es el resumen De las fibras Que van a pasar por la cápsula interna Las partes de la misma Y las relaciones que tienen que ver Con las fibras Siempre analizar El inicio y el final Del nombre de la fibra Lo que te viene a indicar La dirección Si es ascendente o descendente Ahora Otro tip más muchachos Es que por ejemplo A ver Analicemos esto Ya Tenemos esta fibra Córtico-talámica Córtico-talámica Ahora La primera palabra Te dice ¿De dónde sale? De la corteza en este caso Por lo tanto Es una Eferencia de la corteza Y la segunda palabra Te dice A dónde llega En este caso Tálamo ¿Sí o no? Entonces ¿Qué sería? Aferencia del tálamo ¿Ya? Así que cuando ven su pasito Muchachos Recuerden Si le piden Por ejemplo Aferencia del ¿A qué puede ser? El tálamo Entonces Puede ser Nigro-talámica Runo-talámica Córtico-talámica ¿Por qué? Porque la segunda palabra Te va a decir La aferencia Porque es a donde llega Si se preguntan a ti Eferencia del tálamo Se pone la primera palabra Tálamo Y algo con estálamo cortical Tálamo rúbrica Tálamo tálamo mírica Etcétera Es un tip que le va a ayudar mucho Para resolver sus exámenes Y también para No memorizar eso Sino analizarlo A ver La irrigación En sí Del cuerpo estriado Resumiendo Tenemos aquí Irrigación diferente A nivel de las tres partes Núcleo caudal Globos palio Miputame Todas estas Estructuras Van a seguir irrigadas Básicamente Por El sistema Carotilio Aquí me refiero yo Con el sistema Carotilio Me refiero a Las arterias cerebrales Ustedes Ustedes recordarán Que una de las Por ejemplo Analicemos esto Esa arteria Estriada medial O también llamada Recorrente de Hübner Es rama de quien? De la arteria cerebral Anterior A diferencia De la estriada lateral O también llamada Arteria de Charcot Es rama de arteria Cerebral Media Esa es la diferencia Por lo tanto Si tiene un proceso Patológico Por ejemplo Un aneurisma O algo que Obstruya La pared De dichas arterias Y disminuye La sangre Ustedes ya pensarán Que Cuando va a ser Afectado La morfología interna Igual La cápsula interna Con sus diferentes Porciones Y rigadas Por las diferentes Arterias Que están Escritas aquí Todas ramas De quien? De sistema Carrotillo Más específicos Arteria cerebrada Anterior Que te da la estriada Medial O recurrente De Hummler Y la arteria Cerebral media Que te da la arteria Estrilla lateral O de Charcot Bueno muchachos Espero que les haya servido La clase Imagen clase Es como que Un recuento De lo que ustedes Ya saben Y cualquier cosa Siempre no duden Escribirnos al muro Y consultarnos A nosotros Que siempre estamos Pasebiles Muchas gracias Sintamente Grupo Atlas Bueno Quien es el mejor Con seguida la vida Gracias muchachos